qué tal esta semana la reconstrucción de providencia el robo del siglo eso es lo que se está diciendo no sólo en todo el barrio rosales según cuentan en todo el barrio rosales en todo el barrio rosales sino además en todo colombia pero particularmente en la maravillosa isla de providencia por eso hemos enviado a un reportero muy especial para que nos cuente sobre este tema qué fue lo que pasó en la isla de providencia mismamertos hermosos y apapachables en los últimos días el equipo de guayopina se trasladó a un verdadero paraíso la isla de providencia claro un paraíso para el pueblo raizal para turistas y por supuesto para los corruptos en colombia vamos al grano como ustedes recordarán en noviembre del año 2020 el paso del huracán yota ocasionó daños a un estimado del 98% de las estructuras de la isla entre esos todos los hogares construidos con materiales locales especialmente maderas se vieron afectados y un 80% se destruyó al siguiente día empezó un plan para reconstruir la isla un plan liderado inicialmente por alguien capaz un verdadero líder alguien que nunca se ha dejado manejar por nadie y que aseguró que providencia se reconstruiría en 100 días que es lo último que sabemos de providencia que sabemos de san andrés son de infraestructura de telecomunicaciones afectación en el tema energía en el tema de agua entonces por eso luis carlos lo importante es llegar rápidamente con toda la ayuda humanitaria y como se lo ha dicho el equipo vamos a poner un plan de reconstrucción de la isla de providencia para hacerlo en la medida lo posible en menos de 100 días pero dicho el equipo vamos a poner un plan de reconstrucción de la isla de providencia para hacerlo en la medida lo posible en menos de 100 días bueno es que si estaba duke al mando no creo que algo pudiera salir mal verdad verdad en la construcción de el sector privado cada vez va a necesitar más de esto y por eso una vez en la conferencia donde esto había sido una ocasión en la medida que tú le agregas más creatividad estás cambiando el contenido la densidad el sabor no haber estado más tranquilo si la verá reconstruir un niño de tres años o la así es como ustedes recordarán el presidente títere cogió sus maletas y después se fue a montar en cuatrimote se fue a dar unas vueltas por providencia sin embargo eso no es lo grave lo más grave es que dejo un autógrafo como si fuera una estrella de cine gracias presidente su dedicatoria siempre fue lo que necesitaron los habitantes de providencia gracias ya arregló los problemas de la isla pero es que eso no es lo más grave aunque el presidente títere prometió reconstruir la isla en 100 días adivinen qué pasó 100 días después ni en 100 ni en 365 días reconstruyeron providencia después de 200 días de la promesa el gobierno duque construyó tan sólo dos casas escucharon bien dos casas pero no entiendo por qué le salieron mal las cuentas al títere si él nunca se equivoca con las fechas y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo y es que la dictadura de venezuela le quedan muy pocas horas pero ya hablando en serio estando aquí investigando y escuchando a la gente el equipo de guay le opina se encontró con información que ningún medio de comunicación tradicional ha dado a conocer lo primero que hizo duque fue nombrar a la doctora susana correa como gerente de la reconstrucción de la isla una figura ideal para un plan maquiavélico bueno bueno la burocracia no esto empezando porque la figura de gerente de reconstrucción de la isla es una figura ilegal es un cargo que se sacó que le quita funciones a la unidad nacional de gestión de riesgo claro que apareció la otra doctora les hablo de la señora sandra gómez juntas se encargaron de administrar los dineros del fondo nacional de gestión de riesgo que tenían como objetivo atender la reconstrucción de providencia tremenda dupla pero para quedar claros la ong rd era la encargada de planear la reconstrucción y fin de ter la responsable del manejo de los recursos la mal llamada reconstrucción terminó costando 1,6 billones de pesos es decir tenía un sobrecosto del 46 por ciento respecto de lo dicho por duque y ustedes dirán igualito hermoso 1,6 billones de pesos no alcanzaron para reconstruir providencia y yo les diré espérenme tantico que es esto apenas comienza primero veamos quiénes eran estas señoras susana correa es una empresaria propietaria ingenios azucareros en el departamento del valle del cauca pero además muy cercana de la polémica dillian francisca toro ex senadora uriista y escuela número 1 del gobierno iván duque vaya 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 la otra parte de la reconstrucción es decir fontur y fin de tec estaban integradas por raquel garabito a la cabeza de fontur y sandra gómez a la cabeza de fin de tec ojo ambas tienen algo en común que llama mucho la atención no es que no me lo van a creer las dos han sido esposas de los abogados del expresidario álvaro uribe wow no puedo creerlo no me lo esperaba que impactante noticia ay dios mío porque no me preparas para esto si sí 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 aquí entre nos una es la esposa de jaime lombana y la otra de iván cancino pero qué tiene que ver eso guadalicito hermoso se preguntarán pues nada pero causa un poquito no sólo un poquito de suspicacia resulta que el pueblo raizal de providencia hizo cuatro propuestas de vivienda con todas las normas técnicas anti huracanes para llevar a cabo la reconstrucción insistiendo en que las casas no debían ser prefabricadas ni en metal y que además debían tener una zona segura esto en caso de que llegue otro huracán el ministro de hacienda duque en ese entonces dijo estar de acuerdo ejercicio que nace de los arquitectos raizales de conocimiento de los ingenieros que tienen además no solamente la apropiación ancestral en términos de técnicas de materiales en términos de colores y luego de un ejercicio de más de 20 mesas donde participaron casi 560 personas logramos tener estos cuatro diseños son decenas de horas de trabajo hablando con la comunidad fuimos a cada uno de los nuevos sectores a compartir los avances y a finalmente una vivienda que podemos empezar a construir rápidamente a finales de este mes de enero y que será yo diría la piedra angular de este proceso de reconstrucción déjenme compartirles algunos de los elementos que salieron de esas mesas técnicas que salieron de su arquitecto raizales lo primero todas las viviendas que se construyan van a tener una zona segura no solamente la estructura como un todo va a cumplir la norma de sismo resistencia y también de resistencia de huracanes sino que vamos a tener un módulo en concreto de al menos dos cuartos y un baño que va a ser especialmente reforzado en mancostería que también tendrá cemento que también tendrá concreto y que le dé la tranquilidad a todos los habitantes de providencia que si se vuelve a repetir un huracán de categoría 5 esa estructura bajo ninguna circunstancia se va a caer segundo elementos del diseño como las barandas en forma de truco las ventanas abatibles se mantienen en la totalidad de las casas tercero son las familias las que van a escoger los colores de las viviendas cuatro las familias van a poder también escoger entre los cuatro modelos cinco las familias escogerán también si prefieren las viviendas con techos a dos aguas o con techo a cuatro aguas teniendo en cuenta que en cualquiera de las especificaciones deben ser resistentes a vientos de más de 240 millas y así las cosas hoy tenemos el punto de partida para empezar con paso firme y que creen que creen como el nivel mental de estos ineptos siempre fue tan bajo como sus ganas de trabajar el gobierno duque hizo todo lo contrario y trajo casas prefabricadas casas en metal y resultó que esas casas ahora no tenían una zona segura bueno yo estuve en las mesas de concertación y sorpresivamente cuando se debió empezar a construir llegó todo de afuera con gente de afuera que no algunos de ellos no tenían la más remota de lo que es construcción es decir ignoraron al pueblo raizal que ellos fueron en el pasado los que construyeron esta isla yo recibí del vicepresidente de la verduría cívica que vino desde estados unidos a traerlo siete 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 diseños diferentes tipología siete tipologías diferentes de vivienda lo cual estaba de acuerdo con la arquitectura raizal la referencia técnica anti huracán también la trajo se les entregó en las mesas de concertación pero antes de eso con esa carta yo escribí una carta al ministro nacional de vivienda y él me responde la carta con la misma referencia técnica anti huracán que yo le mandé sin embargo no cumplieron absolutamente con nada recogieron los materiales más baratos para reconstruir providencia lo cual fue una fragante violación de los derechos humanos desde el principio en las reuniones de concertación les dije las maderas de providencia se llaman pino abarco y cedro ninguna clase de esta manera llegó a providencia y a los dos meses casas que se estaban construyendo antes de terminarlas ya comenzaban a pudrirse y regresando al estudio así es hicieron todo lo contrario a lo concertado y las pocas casas que se hicieron en madera se hicieron con madera de mala calidad o las hicieron con la madera que venía del parque natural para millo en córdoba madera no apta para las condiciones de la isla y que al parecer según una investigación del espectador fue extraída ilegalmente por el clan del golfo un crimen ambiental en un ejercicio muy simple un habitante de la isla nos muestra cómo es de pésima la madera con la que construyeron versus la madera que se había recomendado por parte de los raizales en las mesas de concertación años fin de ter vino en febrero trajo unos nuevos diseños prácticamente que se lo impuso al pueblo y tampoco cumplieron con su con su con su propio diseño lo que nos trae ahorita a todas estas falencias que está que estamos viendo que está viendo toda colombia y que está viendo la misma comunidad local que ahorita todas las casas que tanto las metálicas como las tipo oval todas tienen falencias por su negligencia en el proceso de ejecución de las actividades contratadas los materiales que usaron no tienen no se sabe la procedencia de sus certificados las ejecutores que usaron o los subcontractistas que usaron no tienen experiencia en construcción de viviendas en madera o digamos el tipo de construcciones que se hacen en providencia esa gente no tiene experiencia eso lo podemos ver en todo todas las denuncias que se han hecho no la madera se que trajeron a la isla no era un error no era un azar fue eso fue literalmente planeado maquiado porque la madera no servían los mismos constructores que estaban haciendo las obras nos decía ojo con esa madera que no sirve y ya vamos a los de fin de ter los la unidad y le mostramos efectivamente que la madera no servía hicimos un ejercicio con dos pedazos de madera uno de pino y uno que trajeron ellos y efectivamente la madera que trajeron no servía y dos años después que insistieron a utilizar ese mismo material las casas hoy en día están viendo está mostrando lo que realmente son comiendo están podridos por todas partes y hoy en día no tenemos nada el caso es que todo esto pasa bajo el amparo no sólo de iván duque sino también bajo el mando del entonces ministro de vivienda jonathan malagón el entonces gobernador del archipiélago geber hawkins y el entonces alcalde de providencia jorge norberto gary más conocido como el alcalde no me acuerdo y ustedes se preguntarán porque se lo están preguntando estoy seguro porque le dicen al alcalde de providencia el alcalde no me acuerdo wally y yo pues les contestaré de manera expedita al alcalde de providencia se le señaló junto a su secretaria de gobierno de constreñimiento al elector y cuando lo llevaron a los estrados y la jueza le preguntó al alcalde sobre los hechos que denunciaba la comunidad esto fue lo que contestó señor alcalde usted tiene problemas de memoria porque la pregunta de su señoría porque le hemos hecho una serie de preguntas y su respuesta es reiterada en la medida en que dice que no recuerda los hechos estoy comentando pues que realmente no recuerdo recuerda haber estado en el puesto en el puesto de votación o no recuerda no recuerdo recuerda usted si alguna persona lo abordó en la mesa de votación aludida no señora no recuerdo no si no se acuerda de eso pues mucho menos se acordará que él junto a toda la parranda de vagos que acabo de nombrar o más bien que nombró duque incumplieron la concertación que se había logrado después de varias reuniones con el pueblo raizal o sea básicamente se limpiaron el cuatro letras con el acuerdo pero bueno ustedes dirán wally así las casas no hayan quedado como los raizales querían y a pesar de que hayan pisoteado su identidad cultural desconociendo los modelos que ellos presentaron me imagino que las casas ya están terminadas y yo les diré pues sí pero no aunque para diciembre de 2023 se mostró como exitosa la reconstrucción pues se habían concluido las 1831 viviendas y existía un avance financiero del 96,84% los raizales han denunciado que la madera y materiales utilizados no eran adecuados pues ignoraban las condiciones salinas de la isla por lo cual hoy vemos cómo se están oxidando lo que ha generado que muchas de las casas estén cayendo por pedazos o pudriéndose esto es grave ya que genera riesgos de nuevas destrucciones en el paso de otras tormentas que azotan el caribe le estoy hablando de la isla de providencia mi casa está ubicada en pueblo viejo y tenemos un problema de un problema muy grave con referente a nuestra casa en nuestra casa es de concreto hicieron ellos también la parte del techo y el techo desde que lo hicieron ha tenido problemas de filtración lo han intervenido dos veces los consorcio cónica fue el encargado de hacerlo y en esas dos veces ha sido fallido porque fallido porque hasta la fecha no me han solucionado han habido infinidades de visitas infinidades de personas que han llegado y pasado por nuestra casa y no se han indignado en colaborarnos les cuento un poco el caso mi casa en la parte de la cocina en la parte del cuarto está con canaletas tengo baldes por toda la casa no puedo hacer una visita social nadie me puede ir a visitar porque está lleno de pocetas en la parte del bar donde supuestamente es el bar tengo diferentes tipos de pocetas tengo en el cuarto de mi hijo es invivible hay humedad cuando llueve no puedo descansar porque obviamente me toca estar trapeando y trapeando constantemente es un problema lo cual también es un problema de salud por debido a la humedad mi hijo también se me ha enfermado varias veces mi hijo inclusive yo además de eso tan grave está el caso de la señora a la que le pegaron baldosas encima de la madera pero es que quiero quien dirigió esta construcción un bobo francisco santo sería porque constructores no pueden ser por ejemplo mire esto se supone que es el donde uno puede preparar los alimentos y está el lavaplatos aquí pero resulta que esto es madera y imagínense ponen un cemento y baldosas sobre madera yo nunca había visto eso no importa que no estudie ingeniería ni nada ni soy nada de eso y esto un día yo estaba aquí se me cayó encima de mi pie una baldosa completa y me hirió el pie esto lleva desde el principio está goteando el lavaplatos supuestamente es acero inoxidable y mira yo me la paso quitándole el óxido desde el primer día esta baranda está desnivelada entonces cuando llueve o sea ellos no entienden que cuando llueve viene del este puede venir del este del sur del oeste del norte esta es una isla muy pequeña entonces el agua entra aquí y se entra yo creo que cuando llueve yo tengo que escoger trapos viejos y colocar aquí para que no entre el agua a la casa o sea los niños no pueden acercarse ahí porque nadie puede sostenerse de la escalera porque quién sabe en qué momento se puede caer cuando yo cierro esta puerta puedes ver eso tú no deberías de ver eso eso debía estar y todas las puertas son así no llegan o sea si tiene un viento fuerte eso lo puede abrir en un par de segundos porque no está no son nada o sea compraron unas puertas y lo ajustaron al tamaño pensando bueno eso va a agarrar ahí entonces la puerta se cierra no me no me puede decir que no es una puerta porque se robe tiene llave además de todo esto a una persona de la isla por ejemplo le dejaron las basuras y parte de los escombros al frente de su casa unos negligentes bueno me ha afectado gravemente la verdad porque es en la basura que está enfrente esto el residuo de todo lo que se retiró de toda la isla y hasta el momento he tenido que estar cargando con eso enfrente de la posada ya que yo vivo de la posada es donde yo reconoció yo recibo económicamente todo y ya llevo tres años que no he podido abrir la posada debido a la basura que frente a la posada esta basura está bastante contaminada la cual me ha afectado gravemente con la salud he tenido que estar bajo su tratamiento psiquiátrico he tenido cosas en la piel en la piel casualmente en los brazos en el cuerpo y eso no veo la hora de que saquen eso cuando esto cada día me está afectando más y más terrible y acá uno se pregunta pero cómo puede ser que con una inversión tan alta hayamos llegado a esto acaso la gente que contrataron para llevar a cabo la reconstrucción no era de fiar jajaja pues a ver ya les nombré a quienes pusieron al mando y ya saben la frase no como es en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo se debe decir que la mayoría de los contratistas son sospechosamente sospechosamente pero sospechosamente muy cercanos al uribismo entre ellos se encuentran no ¡Gracias! ¡Gracias! Obviamente al ser un desastre natural Pues la contratación para el diseño y la construcción de las casas Se hizo de forma directa Es decir, sin licitación Y pues como siempre, pues calladitos, ¿no? Por debajo de la mesa Hubo un montón de contratistas Pero aún más un montón de intermediarios Pero sigamos No me creen que eran cercanos al señor Iván Duque El consorcio lo integran las constructoras Marval, Amarelo y Bolívar El presidente de Amarelo, Roberto Moreno Le aportó 10 millones de pesos a la campaña de Iván Duque El presidente de Grupo Bolívar Que forma parte de la constructora Bolívar, Miguel Cortés También donó, pero esta vez, 30 millones de pesos Al entonces candidato Duque Esto, según consta en el portal Cuentas Claras Pero ojo a esto Los contratos con ellos Que ascienden a 115 mil millones de pesos Aseguró FINDETER Pues no recibieron ni un solo peso de utilidad Mejor dicho, a esta gente Hay que levantarles una estatua Un monumento por ser tan bueno Y bueno, ahí podemos seguir, por ejemplo Con Contexto Urbano Encargada del diseño arquitectónico de las casas Y de la que ha sido socio fundador Andrés Ortiz Gómez Que vean ustedes Las coincidencias, pues Secretario Distrital de Planeación de Bogotá Durante el mandato de nuestro querido Enrique Peñalosa Muy criticado además Este señor Por los posibles conflictos de interés Que se presentaron En el plan de ordenamiento territorial De Peñalosa En su momento Me han dicho Con decirles que ese pot Se cayó en el año 2019 Pero bueno Esas son coincidencias No creo que eso haya tenido que ver Con la baja calidad De los materiales Que utilizaron para construir Las casas de 50 metros cuadrados Y que tuvieron un valor Por una bobadita De 780 millones de pesos Cada una Esto teniendo en cuenta Que dos años después En las casas de Providencia Llueve más por dentro Que por fuera ¿Crees que una casa Si vale 800 millones de pesos? Pues yo la verdad No sé cómo podría costar eso 800 millones Yo no lo creo realmente Realmente yo no creo ¿Con los demás casos de casas Que estén pasando por la misma situación? Claro que sí No solamente la mía Sino hay casas también De las otras Que son las metálicas Que tienen muchísimos problemas Y afectaciones En lo cual la vida De las personas Está en riesgo Y creo que no merecemos eso Y ustedes dirán Pero Wally Esas casas que van a valer 800 millones Claro que sí Valen casi 800 millones Obviamente Porque esta gente Compró los tornillos Según ellos En 42 mil 100 pesos cada uno Llámeme perspicaz ¿No? Pero esos tornillos Se consiguen en 900 pesos ¿No? Pero nosotros Lo evidenciamos Acá las pruebas ¿Se acuerdan de la señora A la que le pegaron Baldosa encima de la madera? Pues imagínense Que estos miserables Pintaron el marco De su ventana Como si de verdad Lo hubieran hecho un marco Es que son Muy chistosos además Mira esta gracia Cuando uno hace Ese tipo de trabajo Tienes Una madera Que colocas Acá afuera Para hacer el marco Ellos lo pintaron Yo no sé Si creen Que somos idiotas O que para decir Que era un marco Y es pintura No es algo De madera O sea Aquí debían de colocar Una madera Como de este tamaño De pronto Formando el marco De la ventana Oiga Increíble Esa casa La tuvo que hacer Alguien con el nivel Mental de Luis Carlos Vélez Es que no tengo dudas Y ustedes dirán Pero ya Wally Me imagino Que eso es todo Y yo les diré Ja 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 Que se imaginan Remal Dentro de la concertación También se habló De un centro de acopio De un aeropuerto Y un salón comunal Pues nosotros Estuvimos en el aeropuerto Que costó más de 60 mil millones de pesos Pero que parece más Un salón comunal De dos pisos Al que no le sirve El ascensor Que está en malas condiciones Con alcantarillado deficiente Y con los techos Casi cayéndose 60 mil millones de pesos Y hablando de salones comunales El que se supone Que es el salón comunal Está peor Luego del paso Del huracán Iota Por Providencia En las mesas de concertación Los raizales Pidieron algunas obras Que eran necesarias Centros de acopio El aeropuerto Y un salón comunal Pónganle Cuánto vale Este salón comunal Que se construyó Durante el gobierno de Uke 200 300 millones Pongámosle 500 millones de pesos Pues resulta que no Esta construcción Que ustedes ven Costó 1.800 millones de pesos ¿Ustedes consideran Que eso se acerca Al valor real De lo que puede valer Esta obra? Por supuesto que no Se supone Que debieron darnos Seguridad Por Después del Iota Pues estamos Ahorita mismo Propensos A cualquier otra actividad Los vidrios Con el que nos dieron Esto Son unos vidrios De 5 o 7 milímetros Delgaditos Eso con cualquier viento Súper fuerte Eso se rompe Y estamos en frente De la bahía Estas aberturas Que se ven aquí Cualquiera persona Puede meter Una herramienta Mira ahí me cabe el dedo Una herramienta Abrirla Son de nosotros No Nosotros La Junta de Acción Comunal Lo obtuvo Mira debajo El espacio tan grande Aquí entran Animales Y el agua Por supuesto Desde el principio Fue mal construida Esta puerta Por eso nos tocó Colocar este Para asegurarla Porque esto no sirve Si porque este marco Si pueden mirar Hasta acá afuera El marco Cuando lo construyeron Hicieron El taladro Y quebrantó la pared Eso se cayó después Pues después del pocillota Se vio la necesidad Que la Junta Necesitaba Pues Tener su espacio Y esto estaba aquí Se destruyó El 99% Solo quedó El piso Y pues el Ministerio Del Interior Nos dio La oportunidad De reconstruirlo Con la unidad De gestión de riesgo ¿Cuánto costó? 1.800 millones ¿Y qué afectaciones Se pueden ver? Nos mostrabas ahorita Nos puedes resumir Un poco ¿Qué afectaciones Hay en el lugar? Pues después De la reconstrucción De la sede Nos dimos cuenta Con aguaceros Que el techo Tenía muchas goteras El pozo séptico Con un aguacero Se llenó Con agua de lluvia Ni siquiera se usó Con agua de lluvia Se llenó El pozo séptico La cocina No tiene ventilación Y eso es supremamente Importante Para la seguridad De la persona Las puertas Y las ventanas Fueron construidas Con un milimetraje De vidrio Súper delgadito Y pues Sería como que Hubo unas De tantas Porque si te menciono Todas No voy a terminar La pintura Esa es la pintura original O sea Lo que Si esa es la pintura original Si te das cuenta El desgaste que tiene Se nota la calidad La mala calidad De la pintura Esto fue Al principio Estaba En la valla Porque lo que pedimos Porque nosotros Como tradición Siempre usamos Nuestra baranda De madera O nuestra baranda Ya sea lo que sea En X Estaba contemplado Con la baranda Y nos Nos dejaron Sin baranda Porque Supuestamente Se acabaron Los recursos Ay No puede ser Un billón y medio De pesos Pero no les alcanzó Para unas barandas Que contrariedad El desgobierno Duque Tampoco hizo El menor esfuerzo Por atender Los temas De salud mental Frente al desastre Que acababa Que acababa de ocurrir En la isla Los más afectados Los niños Y las personas De la tercera edad La cultura De los niños Ha cambiado Aparte Los adultos mayores También han tenido Afectaciones Porque es muy difícil Tú construir Con todo Toda tu vida Todo tu esfuerzo Tu vivienda Tus cosechas Y de la nada Que se lo lleve Y tras de todo El gobierno Te promete Que te va a devolver Lo que tú tenías Y lo que te da No es nada Comparación De lo que tienes Entonces esas afectaciones Los adultos mayores Que son los que más La han sufrido La han luchado Entran en depresión Muchos adultos mayores Han muerto Esperando Recibir su casa Entonces realmente Acá la situación Es bastante compleja En torno a la salud mental En torno a la adaptación Todo ha sido complejo Tal vez no le No se ha centrado Como tanto La salud mental En la consulta Pero siento yo Que no solamente Es lo material Sino lo inmaterial Y lo que no es tangible Realmente para nuestra cultura Como etnia Y como la única etnia Que tiene territorio propio Es indispensable Volver a reconstruirla Fortalecerla Y generar más alternativas Para que los niños Vuelvan A nuestra cultura autóctona Raizal Porque también hubo Culturación Con toda la gente Que pues llegó aquí Ante todos estos incumplimientos La corte constitucional En la sentencia T333 del 2022 Declaró que el gobierno De Iván Duque Incumplió Los acuerdos Sobre las características Básicas Que debían tener Las nuevas viviendas E infraestructura esencial Y que las autoridades Encargadas de la reconstrucción Negaron al pueblo Raizal Su derecho A la consulta previa Incluso Hubo varias denuncias Acerca de la falta De participación De los Raizales En la reconstrucción Lo que también Explicaría Los sobrecostos Por transporte Y manutención De la mano De obra foránea En la sentencia T333 del 2022 También se ordenó Resolver los problemas De vertimiento De aguas negras Pues se han evidenciado Que algunas de las casas Presentan situaciones Críticas En cuanto al tratamiento De aguas residuales Que agrietan Las estructuras Y ponen en riesgo De enfermedad A los habitantes Y ustedes se preguntarán Pero bueno ¿Y qué está pasando ahora? Pues les cuento Que el director De la ONG RD Carlos Carrillo Denunció en una De sus visitas Que los contratistas Ni siquiera retiraron Los escombros Que se generaron Durante el huracán Lo cual pone en riesgo A la población Pues en otra emergencia Se pueden convertir En proyectiles Llevados por las Altas velocidades De los vientos En general Con el gobierno De Petro Afortunadamente Se han llegado A acuerdos Con el pueblo Raizal Como por ejemplo La construcción De viviendas Con sistema Anti huracanes Y paneles solares El compromiso De construir Un hospital nivel 2 Un barco Ambulancia La compra De la ANT De 170 hectáreas De tierras Para entregarlas A la gente Entre otros Mejor dicho Tratar de limpiar Y corregir El desastre Que dejó El gobierno Duque Como pasa Con otros temas Y con otras Entidades del estado Un dato más Al comienzo Cuando se empezó A contratar A dedo La reconstrucción De la isla No se permitió La entrada De financiación Internacional Para apoyar Al pueblo Raizal Sin embargo Después se conoció Que muchas fundaciones Si que recibieron Estos aportes ¿En dónde Carajos Está ese dinero? ¿Quién responderá Por los sobrecosos En la reconstrucción De la isla Y la evidente Corrupción En la edificación De las casas? ¿Será que el alcalde No me acuerdo Algún día Se acordará De algo O no recuerda? No recuerdo Esperemos Que las respuestas Lleguen pronto Para esta isla Que es un paraíso Pero que nuevamente Fue el botín De unos pocos O para los mismos De siempre Que solo buscan Dinero Vida digna Y vivienda digna Para Providencia Muchas gracias A todos los raizales Que nos recibieron Con tanto cariño Y que nos prestaron Su voz Para estas entrevistas Que les presentamos A ustedes Esta semana No hay secciones Porque es que estoy Que no puedo ver la rabia Pero si tienen Algún caso Que queramos cubrir Que sea para